Por esta senda triste que me trazo el destino Meditabundo y solo camino sin hallar Un ser piadoso y bueno que de mi se conduela Y que esta amarga pena me ayude a soportar Mis padres ya no tengo, Dios me los ha quitado Yo soy un desdichado sin suerte y sin amor La vida no me halaga ni sus falsos placeres Pues todo con la muerte tenemos que dejar Amarga son las horas para un ser que no tiene Quien entienda sus penas y su amargo dolor Soy desgraciado y siempre estoy en las cantinas Buscando ahogar mis penas en copas de licor Mis padres ya no tengo, Dios me los ha quitado Yo soy un desdichado sin suerte y sin amor La vida no me halaga ni sus falsos placeres Pues todo con la muerte tenemos que dejar Mis padres ya no hay capas de licor Gracias.